Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Malzahar, ya sabéis, es un cambio que está muy roto, está muy roto, así que os aconsejo que lo uséis, sí o sí. Ya sabéis que en el vídeo os comento las habilidades, cómo se maximizan las habilidades, os doy algún que otro consejo, algún que otro combo con el campeón, os digo también qué objetos son los más utilizados en el meta actual, cuáles son sus counters, qué runas se utilizan, todas esas vainas, os doy toda la información que pasa sobre el campeón, que os pueda ayudar y además, ya sabéis que agradezco el corazón los likes y los comentarios. Y dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo al canal, dejádmelo en los comentarios. Y antes de dejarme qué campeón queréis que traiga, mirad en el canal si ya lo he subido, ¿vale? Porque mucha gente me pide guías que haya subido y es en plan, tío, míralo primero y luego me dejes el comentario. Y poco más que decir, chicos, espero que os rente el vídeo y pues vamos a darle. Hola, aquí estamos con las habilidades de Marza. Antes de comenzar con las habilidades, deciros que voy a leer las habilidades y a la par las voy a ir comentando poco a poco. Hay mucha gente que me dice, joder, explícalas y ya está, no hace falta que las leas. Si las leo es porque la gente que busca las guías suele ser gente que nunca ha utilizado a Marzahar y no sabe ni cómo va el campeón. Así que yo creo que lo mejor es leer las habilidades tal y como lo ponen e irlas explicando a la par. Y luego ya daros algún que otro consejo a la hora de irlas leyendo y demás. Así que bueno, vamos a empezar con la pasiva, ¿vale? Cuando lleva 12 segundos sin sufrir daño y sin sufrir los efectos de control del adversario, con eso se refiere a alguna ralentización, inmovilización, stun, demás. Silencio, por ejemplo. Marzahar obtiene un 90% de reducción de daño e inmunidad al control de adversario. O sea, sí. Y además que gracias a esta capa, si un enemigo te tira una habilidad, no te hace absolutamente nada, ¿vale? No te hace ningún tipo de efecto, ni te ralentiza, ni te stunía, ni nada por el estilo. Durará 0,25 segundos tras sufrir daño o bloquear un efecto de control del adversario. Eso sí. Una vez te lo quitas, por ejemplo, el daño a lo súbito no se ve mitigado por este efecto. Lo bueno, si te hago un súbito, el escudo pues no se rompe ni nada. Es solo con ataques o habilidades de un campeón. O torre también, por ejemplo. Pero tampoco activa su efecto ni reinicia su enfriamiento. Esto pasa también, por ejemplo, con el varón, ¿vale? O con el dragón. Con eso sí que es el toco de la pasiva. Por ejemplo, la torre. Como veis aquí ahora, me acerco a la torre. La torre me golpea una vez. Y como veis, no me ha quitado casi nada de vida. Bueno, no me ha quitado vida, pero sí me ha roto el escudo. Y entonces este es el enfriamiento que tiene. Yo os aconsejo, sobre todo, aprovechar la pasiva a la hora de entrar a pelear. O a la hora de jugar muy agresivo. Intentadlo hacer siempre que tengáis la pasiva. Si os quitan la pasiva, intentad entonces jugar un poco pusi, ¿no? Un poco defensivo. Hasta que tengas la activa y entonces vuelves un poco a lo que viene a ser agresivo. Aún así, Malzahar es de uno de los mejores mid, en mi opinión. Yo creo que está muy roto el cabrón. Está muy roto. Es muy fácil de usar. Es muy fácil farmear con él. Es muy difícil perder minions. Y por qué? Ahora os lo comento. Por el tema de la isla AW. La Q. Llamada del vacío. Malzahar abre dos portales del vacío que disparan proyectiles. Que infligen 210 más el AP que tengáis de daño mágico. Y silencian a los enemigos impactados durante dos segundos. Vale, lo de silencio a los enemigos impactados durante dos segundos es que tú le das a un campeón, ¿vale? Esto tiene todo este área, que es un huevazo. Sí que es verdad que la habilidad pues tiene mucho alcance, pero sí que la línea es un poquito fina. Por lo que a veces hay gente que le cuesta un poquito golpear con la Q. Por lo que si ves que el campeón enemigo a lo mejor se va a ir hacia atrás, pues tiras la Q un poco por detrás. Más o menos aquí. En vez de aquí, justo debajo del campeón, pues la tiras aquí, ¿vale? Que hay mucha gente que a lo mejor tira exactamente donde está el campeón enemigo y no. Lo que hace el silencio es que durante esos dos segundos en los que está silenciado, el campeón enemigo no puede utilizar ni habilidades, no puede utilizar ningún tipo de summoners, ni objetos, ni movidas. Sí puede darte básicos, ataques básicos como este, ¿ves? Eso sí te puede hacer, te puede dar los ataques básicos y se puede mover. Pero no te puede tirar ninguna habilidad ni hostias. Así que aprovecha el silencio para a lo mejor bustearle y que a lo mejor estás en Yereba si él no se lo espera, tiras el silencio y una vez silenciado ya le das de hostias con la W y con la E. Vale, la W enjambre del vacío. Pasiva. Cuando Marzakar lanza sus otros hechizos, obtiene enjambre creciente, lo que aumenta. El número de entes del vacío que invoca enjambre el vacío, o sea, si la propia W. El máximo son dos. Vale, activa, invoca uno o más entes del vacío. Los entes vacío duran 10 segundos, infligen 20 más el AP, más el AD. Esto también va por escala D. Lo único que Marzakar se juega a full AP, así que no tiene nada que ver. Da daño mágico adicional por cada golpe, ¿vale? Digamos que este es el rango del W, ¿vale? Lo que hace es, tiras la W y se engendran dos bichitos que lo que hacen es ir al enemigo más cercano. Ahora, si es un campeón, suele ir a por el campeón. ¿Por qué se le suele jugar con una runa que se llama Aeri? Esto de aquí, invocar a Aeri. En el meta actual, al menos, o en todos los metas, se juega con esta runa por el hecho de que, mira, tiramos la W, solo la W, y veis que el bichito le da una hostia, y entonces Aeri va y le da de una hostia al bicho, al enemigo, y entonces vuelve a ir. ¿Por qué? Porque nuestro bicho le está dando de hostias. Entonces vuelve a ir. Es lo bueno, ¿vale? Y lo mismo pasó con la E, que ahora os explico. Pero bueno, lo de invoca uno o más antes del vacío, también depende de las habilidades que tiras. Por ejemplo, si tiramos la W y salen que flipas, salen tres bichos, cuatro, y se ponen a dar de hostias a mansalva. Y que es lo bueno, que Aeri lo que hace es, pues eso, va al enemigo, le da una hostia, vuelve a ti, y si le sigues golpeando al enemigo, o sea, si los bichitos le siguen golpeando, pues Aeri vuelve a la carga y le vuelve a dar otra hostia. De ahí que se juegue con Aeri. Luego está la E, visiones maléficas. Inflinge 220 más 14, dependiendo del daño mágico que tengas, al objetivo enemigo a lo largo de cuatro segundos. Las visiones se reinician si se aplica llamada del vacío, que llamada del vacío es la Q, o tenaz infernal a la víctima durante este tiempo. Vale, lo bueno es que intentar tirar, por ejemplo, aquí pone, las visiones se reinician, lo siento, o sea, es la E, si se aplica para llamada del vacío. Intentad tirar siempre la E de primeras. Tiréis la E y luego ya la Q, W, por ejemplo, ¿vale? Aquí lo que acabo de hacer ha sido tirar la E, la W, la Q. Y entonces hacéis, o podéis tirar la E, Q y luego ya la W, eso ya como veáis. Hay mucha gente que lo que hace es tirar la Q para silenciar, y como está silenciado no pueden hacer ningún tipo, no pueden utilizar ninguna habilidad, como por ejemplo un dash, un salto, cualquier mierda de esas. Y entonces a lo mejor aprovechas un poco más el daño de los bichos, porque imagínate que justo vas a hacer el combo y justo tiras el silencio y salta el campeón. Pues ya no te da tiempo a meterle ese boost que tú quieres. Vale, consejos con la E. Vale, vamos a poner subvitos, que los quite. Vamos a poner subvitos para que veáis cómo funciona. Eliminamos los objetivos de práctica. Lo que hace la E es, por ejemplo, yo se lo tiro a este minion, ¿vale? Este minion ahora tiene la E, dura 4 segundos, pero si muere, ¿ves? Se le ha pasado al otro enemigo. Y si este enemigo muere, ¿ves? Ahora, por ejemplo, como a mí se acabó, no se le ha pasado a nadie la habilidad. Pero, ¿ves? Ha muerto este objetivo, así que se le pasa a este. Si este muere, pum, se le pasa a este. Y así, ¿vale? ¿Y qué es lo bueno? Que si activas la E junto con el W, pasa esto. ¿Qué pasa? Que solo con una y una W ya es que farmean por ti. Es que no hace falta ni dar básicos. ¿Ves? ¿Sí es que? Es acojonante. Hacéis lo mismo. Vamos a hacer bichitos. Mira, pa, pa, pa. Toma de hostias. Y qué es lo bueno, ¿vale? Un pequeño consejo también con el tema del W. Es que como os habéis dado cuenta, no sé si lo acabéis de ver. Es que los bichos también golpean la torre, ¿vale? ¿Con esto qué pasa? Que imaginaos que estamos ahora en este caso, ¿vale? Estamos dando tal. Hay muchos minions. Vale, pues a lo mejor tiras la E, la W, tal, no sé qué. Te los intentas farmear. Intentas siempre tener la W a poder ser cuando queden solo 3 minions, más o menos. Por el hecho de que... Mira, vamos a acabar con... Tiras los bichitos y si matas rápido a los minions, aprovechas esos bichitos, o tiras la W incluso, y aprovechas los bichitos para así infringir más daño a la torre, ¿vale? Parece una tontería, pero gracias a los bichitos se nota. No hace falta tirarla, ¿eh? Tiras solo la W, se engendran bichitos y pues eso, le dan la torre. Intenta engendrar bichitos siempre y cuando la torre le esté dando minion. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, ahora la torre va a hacer focus a este minion. Y hasta que no lo mate, el focus no va a cambiar ni de coña, a no ser que tú le infligas daño a un campeón enemigo. Y entonces la torre te va a dar de hostias a ti. En este caso, por ejemplo, mirad, se lo va a hacer... Bueno, espérate un momento, me vas a puse a la línea un poco. Aquí, por ejemplo, ¿ves? Se lo ha echado a mi bicho el focus de la torre. ¿Por qué? Porque no le estaba haciendo focus a ningún otro minion. A ver si puse a mi línea. A ver si llega a una línea nueva. Vale. Mira, pulsamos esto para que lo veáis bien. Venga, coño. Vale, ahora le ha hecho focus, vale. Ahora, por ejemplo, ¿veis? Como le está haciendo focus a ese minion, habéis visto que mi bicho ha conseguido dar dos básicos a la torre. Pues aprovechar eso, ¿vale? A lo mejor ahora tiráis la W y como le está haciendo focus a este minion, mi bichito le ha conseguido dar tres básicos de gratis. Vale, es un pequeño consejo para que no lo sepa y mucha gente que no lo sabe. A ver, vamos a quitar otra vez los minions. Ponemos un enemigo de prácticas. Y aplicamos la R. Ah, bueno, por cierto, si la víctima muere, que es lo que os dije antes, ¿vale? El Marzajar obtiene 19 de maná, 2% al maná máximo y las visiones se extienden al enemigo más cercano, es lo que os dije. Lo bueno encima es que si matas al enemigo obtienes maná, ¿vale? Así que por eso está tan roto y se farmea con él. Tira así W y se farmea la línea sola. Incluso puede, lo que puedes hacer es si hay una oleada de minions así, te posicionas porque ya sabes que la W... Imagínate que hay aquí un minion, aquí otro y aquí otro. Si tiras la W aquí, solo le va a dar al del medio. Pero si están en línea, como os acuedo decir, os posicionáis, tiráis la Q aquí y dan a este, a este y a este, ¿vale? Eso yo lo utilizo para farmear. A lo mejor tiro la LW, me posiciono y tiro la Q para dar a todos los que pueda. Si lo que quieres es pushar, muy rápido. Bueno, pasando de ello, vamos a ir con la ulti. Que esto es acojonantemente, esta es la habilidad más rota, esto es un canteo. Tenaz Infernal, Marzajar suprime a un campeón enemigo durante 2,5 segundos e inflinge 275 más el AP que tengáis de año mágico a lo largo de su duración. Crea una zona de energía negativa alrededor de su objetivo durante 5 segundos e inflinge 4% más el AP en porcentaje de daño mágico por segundo según la vida máxima de los enemigos. O sea, sé que cuanto más tanque sea el enemigo, pues más daño le haces. Así que por eso mismo está tan rota esta habilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que se suele hacer con la ulti? La ulti, para empezar, tiene todo este rango. Lo que hace la ulti es tú se lo das a un enemigo, un campeón enemigo, y le dejáis ahí paralizado. Bueno, le vas haciendo efecto, se crea este círculo, hace daño a todo objetivo que esté dentro. Esperad un momento, voy a poner aquí otro enemigo de prácticas aquí al lado. Por ejemplo, yo le tiro la ulti a este, pero a este también le infringe daño, ¿vale? Otra cosa que hay gente que no sabe, no sé por qué. ¿Veis? Y si se lo tiro a este, pues le sigo infligiendo daño a este de aquí. ¿Por qué? Porque está dentro del vacío, del círculo del vacío. Vale, hay varios combos con él. Evidentemente, antes de tirar la ulti, intentar tirar todo lo que podáis. ¿Por qué? Porque así aumentáis el daño y aprovechéis muchísimo más lo que viene a ser el boost del campeón. Porque mientras tiras la ulti, como el campeón enemigo no puede hacer nada, pues ahí te aprovechas. Lo que se suele hacer es tirar las tres habilidades y luego la ulti. Ahí lo que he hecho ha sido tirar la E, la W y la Q, y luego la ulti. Y entregar tirar... Darle las tres a la B. No es por joder, pero intentar siempre tirar la E de la primera, ¿vale? Pero después de la E, ¿vale? Es WQ o QW. Yo os aconsejo lo que os dije antes, ¿vale? Algo así como la E, la Q, la W y luego ya la ulti. Pero más rápido, claro. Vale, así que sería algo así. O hay mucha gente que lo que hace es utiliza dos habilidades, la Q se la guarda y en cuanto va a acabar la ulti, tira el silencio detrás, porque el enemigo, el campeón enemigo, lo más seguro es que si está a punto de morir, se vaya, evidentemente, vaya a intentar escapar. Si intenta escapar, gracias al rango que tiene la Q, por ejemplo, imagínate que le tiras la ulti casi cuerpo a cuerpo, que se la tiras aquí, por ejemplo, ¿vale? Pues el rango de la Q llega hasta aquí. Pues tiras luego el silencio aquí, y si el enemigo, el campeón enemigo, que muchas veces me ha pasado, tira flash justo después de tu ulti y se come tu Q, ¿vale? Otra cosa que nos he dicho es, si tiráis la ulti, podéis activar el prender, ¿vale? Para que no lo sepa, mientras es lo bueno que tiene el prender. Por eso mismo el prender no es que tenga mucho rango, la ulti tiene más rango que el prender. Por eso intenta acercar un poco al enemigo. Y después de haber tirado todas las habilidades, tirar el prender. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, como no está tan cerca del enemigo, me ha cancelado mi propia ulti, porque como el prender tiene menos alcance, le tiro a prender y me ha cancelado la ulti. Por eso tenéis que estar muy atentos a la proximidad del enemigo. Así que os pegáis al enemigo, le tiráis todo y de ahí el prender, ¿vale? O si podéis, pues el prender de primeras, por el hecho de que, como ya sabéis, durante 5 segundos hace daño. Y lo bueno es que él sufre heridas graves. Por eso mismo, el prender cuanto antes se lo tiras mejor, porque al enemigo le genera heridas graves, que reducen 40% los efectos de curación. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que ese enemigo, si viene un support enemigo y le cura en el momento en el que tiene el prender, le va a curar menos. Así que a poder ser, tirar, prender de primeras y luego ya todo, ¿vale? Luego ya a lo mejor después de la E, la W y la Q tiras la ulti o eso ya, como tú veas. Luego está el mítico combo, que tampoco es que sea, que es lo que se suele hacer con Malzahar. Sobre todo cuando imaginaos, ahí está el support y está el AEC, ¿vale? Imaginaos que el que no tiene vida es el AEC. Evidentemente vais a ir a por el AEC, pero bueno, eso da igual. Tú pingueas en plan, voy a ir a por este, voy a por este, a por el support, a por el support. Entonces rápidamente, si sabes que tienen flash, heal y todas esas mierdas, pues puedes hacer perfectamente a lo mejor, yo que sé, salir de hierbas, flash ulti, ¿vale? Y como le mantienes inmovilizado, tus aliados se aprovechan de esa inmovilización y termináis reventando al campeón. Ahora, hay mucha gente que incluso antes de tirar la E, para que la gente, porque claro, hay mucha gente que tiene buenos reflejos. Y a lo mejor tira el flash justo cuando tú tiras la E. A lo mejor hace flashe y justo flashe a él y ya tu ulti no llega y te quedas en plan a lo, me cago en la puta. Así que mucha gente lo que hace es flash ulti, ataba por culo. Y luego ya le tira la E, tal, le vas siguiendo, te vas moviendo, vas ganando espacio, porque evidentemente el campeón enemigo se irá hacia aquí. Te vas moviendo, vas ganando espacio y aprovechas tu pasiva. Y qué más decir, ah, por cierto, a Eri también sirve con la ulti, ¿vale? Como veis aquí, vuelve, lo único que ves, como sigue el espacio negro abierto, el espacio que crea la ulti, pues a Eri vuelve y va dos veces. Y poco más que comentar, chicos, tampoco es que tenga muchísimos otros combos el campeón. Bueno, eso sí, ya sabéis, jugar muy bien con el tema del silencio y lo bueno es que el silencio en una teamfight puede hacer bastante. Intentar dar a cuanto más enemigos mejor, por el hecho de que, imaginaos que, mira, estos dos objetivos, en vez de tirar la Q aquí y solo dar a uno, pues mira, das a los dos, silencias a los dos y a lo mejor te es mucho más fácil tocarle las pelotas. Ni más ni menos. Y como os dije antes, siempre intentad poner el prender antes de tirar cualquier otra habilidad. Y este campeón lo bueno que tiene es eso, que como habéis visto aquí, vamos a mostrarlo una vez más, que es que es la hostia. Vamos a eliminar los bichos estos. Es que tú tiras la E, la W, ves, lo que os dije antes, te posiciones y tiras la Q, ves, aquí he dado a estos y a estos. Y entonces la E se sigue, ves, es que en un momento puseas una línea. Lo bueno que tiene Malzahar y Malzahar es un cambio que se suele jugar a mid, se puede jugar también top, ¿vale? He visto gente que juega como Malzahar jungla, que os traerá algún gameplay así para echaros unas risas, pero se suele jugar a mid. Que es lo bueno, que si se juega a mid, tiene mucho ram, o sea, puede hacer mucho ram y puede pushar otras líneas. Que el campeón enemigo no está, pues rápidamente, tal, tiras todo, pushas la línea y te vas hacia bot, a lo mejor pingueas, evidentemente. Y vas hacia bot para gankear, porque ya con la ulti es que es súper fácil quedarte una kill. Y ya que puseas muy rápido, si no vas a gankear al menos, intenta hacerte siempre los bichos de río. Sé que los bichos de río se los tendría que hacer tu jungla aliado, pero si tu jungla aliado a lo mejor está en top, y ves que el bicho de río está aquí, para que no se lo lleve el bicho, el enemigo, el jungla enemigo. Pues te hace esto el bicho, que gracias a tu EWQ te lo haces en cero, como en nada te lo haces. Y como es muy fácil pusear con malza, pues lo que os he dicho, os quedáis aquí, puseis la línea, incluso os podéis ir, porque mirad los bichos que siguen andando, y mirad lo que duran. Esa barra blanca es lo que duran, mirad todo el tiempo que duran. Es lo que os dije, mirad. Hacemos esto, y luego lo mejor, nos vamos hacia abajo. Yo muchas veces he hecho esto, ¿ves? Estoy yéndome a bot para gankear, y mientras, mira, la oleada se ha puseado sola. Me he quedado con todos los minions, y yo sigo puse, y yo sigo bajando. Me he terminado farmeando la línea, sin estar yo ahí mismo. Pues a mí mismo con malza, lo que puedes hacer muchísimas veces es, a lo mejor llegas a bot y el enemigo ya no está, pues, tiras todo y te vuelves otra vez a la mitad. Pero, ¿qué pasa? Que te quedas esta minion. Pusas la línea, te has llevado algo de oro, así no pierdes tiempo, a lo mejor te haces el bicho de río. Y luego lo bueno es el tema del dragón. Y tus W ayudan muchísimo, porque, como veis, tanquea el dragón, los bichitos tanquean los dragones. ¿Y qué pasa? Que llega un punto en el que es que casi ni te tocan. Sí que es verdad que a bajos niveles de un golpe mata a un bicho, pero al nivel 18, por ejemplo, es que mirad lo que aguantan los putos bichos. Es cosa de decir los dragones solo. Y si te da, habéis visto que el primer básico del dragón no me ha hecho nada, ha sido por la pasiva, ¿vale? Podéis aprovecharla también. Pero eso es lo que os he dicho. A la A, hay bichitos. Darle dos días. Evidentemente la ultima no funciona con el dragón, ¿vale? Pero sí la Q, ¿vale? No le silencia, pero sí que le hace daño. Y creas que no son 210 más el AP que tengáis, que al nivel 18 ya será un huevo, pues, oye, no está mal. Luego hay otros consejos con Malzahar que si puseas la línea mucho y tal, siempre puedes irte a la jungla enemiga a robarle algo. O yo muchas veces lo que suelo hacer es, como juego mid, por ejemplo, si me toca donde estoy yo ahora, puse esta línea. Vale, puse esta línea, me voy aquí y me hago los picuchillos, porque los picuchillos son bichitos chiquititos. Entonces lo que hago es que se los farmea muy rápido, porque la E, ¿ves? Yo para empezar no soy yo el que tanquea, solo bichitos. Y lo bueno es que la E intenta que rebote siempre en los bichitos, para así aprovechar el mana recuperado de la propia W, como os dije, de la propiedad que diga. Cogéis aquí, si la víctima muere, Malzahar obtiene 22 de mana más 2% del mana máximo. Encima va aumentando, lo cual es la hostia. Así que ya sabéis, chicos, algún que otro consejo que se me puede olvidar, no lo sé. Pero sí que es verdad que siempre es útil intentar tirar la ulti y no al tanque, porque he visto mucho Malzahars que en medio de una team fail le tiran la ulti a Garen. Y es como, ¿qué haces, tío? Intenta tirarle la ulti al mid o a la DC. ¿Por qué? Porque son campeones que no duran una mierda, los matas en 0 coma. Y es que como les inmovilizas, es que les revientas, es que no hay más. Si eres capaz de... Es que ya solo con la ulti, pues, te puedes carrilar una team fail. Si eres capaz de pinguear a la DC y que tu equipo te haga caso, porque sí que es verdad que hay equipos que son tontitos y no te hacen ni puto caso nunca. Pero si te sale un equipo medianamente un poco inteligente, pues, pingueas en plan, voy a ir, voy a ir. Pingueas en plan, tengo la ulti lista. Y la gente pues dice, vale, va a ir a por el ADC, haces flash, pum, ulti. Paras a la AC y ala, la mierda de AC. Y ya está. Así que, poco más que decir. Para todo aquello, para toda aquella persona que haya empezado con Malzahar, bueno, que haya empezado a jugar al LOL o haya empezado a jugar en mid, os aconsejo este campeón sí o sí. Porque es súper fácil de utilizar y está rotísimo. Hacerme caso, está muy roto este cabrón. Así es como se maximiza las habilidades de Malzahar, se maximiza la E, D y la Q. Y por último la W, evidentemente la E al nivel 1, al nivel 2 la W y al nivel 3 la Q. Y también la R, evidentemente al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. ¿Qué pasa? Que este campeón se suele jugar siempre con flash y prender, ¿vale? Pero hay mucha gente, sobre todo si vas en top, que lo suele jugar con teleport. Sí que es verdad que un teleport puede ayudar mucho, puede carrilar partidas, puede desaparecer en bode gracias a un ward de la nada y hacerte una doble y demás. Pero yo os aconsejo siempre jugarlo con prender. Aún así hay gente que lo juega con TP. Probad las dos, me comentéis que tal, pero yo os aconsejo prender. Esta es la runa más utilicadas en el meta actual con Malzahar. Vamos a empezar con brujería, invocar a Eri. Tus ataques y habilidades se envían a Eri a un objetivo para dañar a los campeones enemigos u otorgar un escudo a los aliados. Lo de los aliados no sirve nada porque tú no otorgas ningún escudo, no eres una llana, no le puedes ponerle el escudito a nadie. Pero este está muy roto por lo que vimos en las habilidades, cuando se explica las habilidades del campeón. La propia E o la propia ulti lo que hace a Eri es ir y volver, ir y volver. Darle de hostias 3 o 4 veces. Así que con una E que le eches a un campeón a Eri le puede golpear 3 veces seguidas, 2, 3, más o menos. Y ya con tu W a lo mejor hasta le golpea 4 veces. También dependiendo de la cercanía de la que estés, del enemigo. Pero vamos, está muy roto a Eri, ¿vale? Hay gente que lo juega con comenta arcano porque dice que quita más vida, nada, es una gilipollez. Hacerme caso, invocar a Eri es la hostia, al menos en meta actual. De ahí banda de mana, golpear a un campeón enemigo con una habilidad, cosa que es muy fácil. Aumenta permanentemente tu mana un 25 hasta 250 mana. Cuanta más mana tengas, mejor. Tras llegar a 250 mana adicionales, restamos un 1% de mana que te falte cada 5 segundos. Un enfriamiento de 15 segundos. Intentar utilizar banda de mana siempre que pasen esos 15 segundos, ¿vale? Hay mucha gente que a lo mejor tarda 20 segundos en tirar otra habilidad. No, no, no. Intentar justo en cuanto termine tirar una habilidad. Que la quieres tirar antes, pues no pasa nada. Pero al menos intentar aprovechar esos 15 segundos que te da lo de banda de mana. Después de los 15 segundos, pues tiras otra habilidad. Aunque de continuo vas a estar tirando habilidades, así que... De ahí se pida trascendencia. ¿Por qué? Como ya os dije, Malzakar es un campeón que puede carrilear gracias a su ulti. Cuanto antes tengas sus habilidades, mejor. Y cuanto antes tengas su ulti, mucho mejor. Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento. O sea, si tienes antes las habilidades. Cada porcentaje de reducción de enfriamiento que excede al límite se convierte en una bonificación adaptable que te da más poder de habilidad, ¿vale? Así que cuanto más cede, una vez excedas el límite, pues entonces vas a tener más daño, más AP. Luego está Piro Láser, que esto viene de Perlas. Tu siguiente habilidad, por ejemplo la E. Con daño prende fuego a los campeones e infringe 15-35 de daño mágico adicional según el nivel tras un segundo. Y solo tiene un enfriamiento de 10 segundos. Imagínate que te acercas al campeón enemigo y le metes una E. Ya solo por el daño que va haciendo la E. El daño que va golpeando por el bichito este cabrón de la Eri. Más el fuego de Piro Láser, quitas bastante. De ahí esta inspiración, calzado mágico a los 12 minutos que diga. Recibes una botas ligeramente mágica gratis. No puedes comprar botas antes en la putada, pero por cada asesinato de asistencia recibes la botas 45 segundos antes. Como os dije antes, es un campeón que hace muy buen roaming. Usa muy rápido la línea y puedes ir a Bodo a top a ayudar a la jungla incluso. O robarle la jungla enemiga al jungla enemigo en plan para tocarle las pelotas. Y lo bueno es que la bota ligeramente mágica te otorga más 10 de velocidad de movimiento adicional. Por eso mismo está tan roto también, porque corres un poquito más. Gracias al cazado mágico. Y de ahí se pilla por explicacia cósmica, por lo que os dije antes. Reducción de enfriamiento, reducción de enfriamiento máximo, reducción de enfriamiento hechizo de invocador y reducción de enfriamiento de los objetos. Antes tienes tus habilidades, antes tienes tus summoners y antes tienes también los objetos utilizables, como pueden ser por ejemplo el reloj de arena de zonias, que es un objeto que se le compra con Malzahar, por ejemplo. Pues entonces lo tienes antes. Y cuanto más cede tengas, más daño haces, siempre y cuando cedas el límite. Por eso mismo, trascendencia con perspicacia cósmica va muy bien. Y evidentemente ataque forzatable, forzatable y en esta se pilla resistencia mágica si te toca contra un AP. Pero si hay mucha AD en el otro equipo, pues pilla termadura, pero se suele pillar resistencia mágica. De ahí vamos con los objetos más utilizados en el meta actual con Malzahar, ¿vale? Esta es la build más utilizada en el orden correcto. Se pilla anillo de Doran, 60 de vida, 15 de habilidad, 5 de mana cada 5 segundos, o sea, sé que cada 5 segundos va recuperando mana. Y la pasiva, los ataques básicos, infligen 5 de daño físico adicional a los súbitos al golpear. Encima, ya entre tu E y tu W, te es más fácil las hitear a los minions. Si se te da mal las hitear, pues gracias al anillo, pues como les haces un poco más de daño, te es más fácil. De ahí veis dos pociones de vida, evidentemente, y después de eso se suele pillar eco de Luden empezando por capítulo perdido. ¿Por qué? Porque te da 40, 300 de mana, 10% de reducción de enfriamiento, perfecto, cuanto antes estén las habilidades, mejor. Y la pasiva única, al subir de nivel, se recupera un 20% el mana máximo durante 3 segundos. Y como Malzakar es un campeón que puxa muy rápido y farmea muy rápido, pues vas a subir de mini nivel bastante rápido. Así que eco de Luden le viene de perlas. Y que es lo bueno, que después el eco de Luden, cuando ya te has pillado el capítulo perdido y la vara explosiva, tiene, para empezar, te da mucho poder de habilidad, mucho mana, reducción de enfriamiento y te da, este objeto tiene un 10% más de reducción de enfriamiento, así que en vez de 10, es un 20%, más el 5% de le que te daba la runa, más el 10% que te daba la runa que te llama la trascendencia, pues ya excedes el límite. Bueno, 10, 10, 30, 35, bueno, no le excedes, pero casi. Lo bueno de esto es que pasiva única, eco, acumula cargas al muerto, lancar hechizos, cosa que con Malzakar te estás moviendo de continuo, además gracias a la bota ligeramente gratis de las runas, te corre mucho más, y estás tirando habilidades de continuo para farmear, al menos con la E. Y lo bueno es que, como la E va pasando de súbito a súbito y demás, tiramos que sirve como carga. Así que con 100 cargas, el siguiente hechizo que alcanza y daña a un enemigo, consume todas las cargas y infligen 100, más el 10% del daño del poder de habilidad, cuanto más habilidad tengas, más daño hace. Daño mágico adicional a un máximo de 4 objetivos, tú tiras la E, por ejemplo, a un bicho. Si tienes las 100 cargas, pues lo que hace es como que a la hora de tirar la habilidad, pum, salen como 4 esferas así rosas, y golpean pues a 4 enemigos que estén cerca. En una teamfight, cuando pasa por un enemigo a lo mejor, pum, le das y dañas también a los enemigos que estén al lado, no, máximo 4 objetivos. También funciona con los minions, así que gracias al eco de luz de empujas aún mucho más rápido. Luego esta botana de hechicero, evidentemente, velocidad de movimiento, y te da penetración mágica. Lo que hace la penetración mágica es ignorar la resistencia mágica del objetivo. Esta es un movimiento también contra tanques, y si lo que quieres es quitar más daño, pídate esto. Si quieres ceder, hay mucha gente que lo que hace es píarse esto, porque te da un 10% de erupción de enfriamiento. Y lo bueno de esta habilidad, ¿qué pasa? Que te aumenta el ceder, pero bueno, aún así se suele pillar siempre botana de hechicero, de ahí va a cetro de cristal de relay, 300 de vida, 90 de habilidad, y la pasiva única en los hechizos y habilidades de daño reducen la velocidad de movimiento del enemigo un 20% durante un segundo. Vale, es solo un segundo. Pero ¿qué pasa? Que con la E, como la E es de continuo, tú tiras la E a un campeón y va a estar ralentizado en continuo, porque como es una habilidad que no deja de hacer daño durante 4 o 5 segundos, pues durante esos 4 o 5 segundos va a estar ralentizado. Si a eso le sumamos los pichitos que le empiezan a dar de hostias, a lo mejor está ralentizado 7 segundos, porque tu E dura 3 segundos o 4, pero tus bichitos duran bastante más, llegan a durar hasta a lo mejor 6 segundos vivos o 7. Pues gracias al cetro pues le ralentizas. Incluso hay veces que puedes matar a alguien sin tener que tirar la ulti, le tiras la E, la W, luego la Q, tal, le vas dando de hostias, y ya gracias a la propia ralentización del cetro de cristal de continuo, pues le pillas al enemigo, si o si. De ahí está Tormento Liandry, que lo bueno de esto es que 75% de poderabilidad, 300% de vida, perfecto. Pasiva única, locura, inflige un 2% más de daño por cada segundo en combate contra campeones, máximo un 10%, es muy fácil con Malzahar mantenerte en combate de continuo, le tiras una al campeón y ya estás combatiendo, aunque te alejes mucho, da igual, sigues combatiendo. No sé si me entendéis. Así que es muy fácil llegar al máximo del 10%. Y luego está la pasiva única, Tormento. Los hechizos prenden fuego a los enemigos durante 3 segundos, cosa que es muy fácil con la E, la W, e infligen daño mágico adicional equivalente al 1,5% de su vida máxima por segundo, a los tanques les quita más, cuanto más vida tenga el objetivo, más daño le haces. Y el daño de la quema dura aumenta un 2,5% contra unidades con movimiento reducido. Movimiento reducido, que significa cuando el campeón está ralentizado, y cetro de cristal de Relay ralentiza al enemigo. Así que si te pillas esto y después esto, terminas haciendo 2,5% más de daño. Si a esto le sumas, que esta habilidad, además de que te da mucho poder de habilidad y demás, quema el enemigo entre tu E, que va haciendo daño al enemigo, entre Tormento Eliandry, que le va quemando, entre la runa llamada Pyro Láser, que le va quemando también, y entre tu W de los bichitos, que le van dando de hostia de continuo, más el Aery, que le está dando de hostia de continuo, pues por eso mismo puedes deletar a un campeón. Y junto con tu ulti, imagínate, tiras todo, tiras la E, tiras la W, tiras la Q, tiras la ulti, y entre los bichitos, el daño de la E, el daño de la ulti, el daño de Liandry, el daño de... Bah, revientas. De esta reloj arena de zonias, 75 de poder de habilidad, 45 de armadura, siempre está bien llevar algo a armadura, por si acaso, porque siempre hay alguna D que te puede tocar las pelotas. 10% de reducción de enfriamiento, perfecto, ya excedes el límite, así que consigues más AP. Y única, activa única. Esta sí, el campeón sería invulnerable, inalcanceable durante 2,5 segundos, pero tampoco podrá moverse. Atacar, lanzar hechizos, usar objetos. Vale, lo que hace este objeto es que tú lo usas y te hace de oro. Ni más ni menos. Y en ese momento no puedes hacer nada, ni te puede mover, ni un aliado te puede curar, ni un enemigo te puede atacar, no puedes hacer nada. Este está muy bien, por si acaso a lo mejor... Imagínate que estás en medio de una Teamfight. Haces flash para ir a por el AEC, le tiras todo rápido, y pum, le tiras la ulti. Evidentemente la gente va a decir, vamos a por eso hijo de puta. Entonces a lo mejor se te lanzan todos a darte hostias y pum, justo le das al reloj de arena. Te haces de oro y tus aliados pueden aprovechar todo ese intervalo de tiempo para dar de hostias a la DCE que tú has parado, que le has mantenido ahí quieto y demás. Aún así, antes de usarlo siempre pinguear. Esto también va muy bien por si te tocan campeones como Rengar, por ejemplo, o Kha'Zix, que son campeones que aparecen de la nada y te destrozan en 0, porque de dos hostias que te dan, te matan y encima vuelven a saltar. Imagínate que no tienes la ulti, pues gracias a Zonias, saltan a por ti, te hacen el combo, pum, te pones el Zonias y les dejas ahí en la mierda. Porque Kha'Zix, por ejemplo, si te mata, puede volver a saltar, si tiene la mejorada, el salto, pero si no, si no te mata, no puede volver a saltar. Así que a lo mejor te aparece el salta, te intenta matar, te tiras el Zonias y se queda en la estacada, se queda como un gilipollas ahí, porque no puede volver a saltar y dice, vale, o viene a usar la ulti de la invisibilidad para huir, o, pero aún así, ¿qué pasa? Que la ulti de la invisibilidad tampoco es que dure tanto. Así que es muy fácil, le puedes salir de Zonias y darle la ulti y atar por culo. Tiene muchos usos el reloj de arena de Zonias y lo bueno es que con la runa que os comenté antes, pues, va bastante mejor, porque lo tienes, lo puedes utilizar, digamos que tiene menos enfriamiento, gracias a perspicacia cósmica, se llama la runa, si que no recuerdo mal. Luego está el sombrero mortal de Rabadon, que da 120 de poder de habilidad, que es un huevo, pasiva única, aumenta un 40% de poder de habilidad, que es otro huevazo, esto ya se pilla como último ítem, porque esto ya es un canteo. Imaginaos a Marzahar tirando todo. EWQ ulti, más Leandri, más el... Meleco eluden, más el no sé qué, más... Flipas. Deleteas a cualquiera, incluso a un tanque. De ahí luego está ya otros dos objetos, que esto ya depende del enemigo contra el que os toque. Bastión de vacío, te da mucha poder de habilidad y te da muchísima penetración mágica, 40%. Esto sí que está hecho por si te toca mucho tanque en el otro equipo. Que el mid es tanque, que el jungla es tanque, bueno, que el top es tanque, que el jungla es tanque y que el support es tanque, pues a lo mejor bastante vacío te puede venir bien. Y a lo mejor en vez de... Yo qué sé, de pillarte el reloj de arena de Zonja, porque a lo mejor no te están haciendo casi nada, te pilla bastante vacío. Pero vamos, yo una vez sí os aconsejo esta build, sí o sí. Y luego morí yo, no mi con, que lo bueno que hace es que el daño mágico infligido campeón les aplica heridas graves. Ya os comenté que heridas graves lo que hacía era reducía toda curación recibida al enemigo. Tú golpeas a un enemigo con una habilidad, con la E por ejemplo, y entonces le aplicas heridas graves. Durante esos tres segundos, pues el campeón enemigo se cura menos. Ya sea por un aliado que le cure o porque él se cure con un objeto, una habilidad o etc, etc, se cura menos. Lo bueno que tiene Moreyo no mi con es eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya de por sí el prender aplica heridas graves. Si eres rápido con Malzahar y tiras el prender antes de tu ulti y demás, aplica esas heridas graves. Así que por eso el Moreyo no mi con es un objeto secundario, ¿vale? Sí que es verdad que si en el equipo enemigo tiene muchas sanguinarias, tienen un Garen que se cura mucho, luego tiene una Soraka que está curando de continuo y te está tocando las pelotas porque cura todos sus enemigos, pues pilla a Moreyo no mi con. Pero vamos, aún así, está la will más utilizada en el meta actual en el orden correcto. Estos son campeones que hacen counter a Malzahar y a los que Malzahar hace counter. Estos son otros campeones que hacen counter a Malzahar y a los que Malzahar hace counter. ¿Por qué os pongo de todas las líneas? Porque siempre es bueno saber contra quién va bien y quién va mal en cualquier línea. Aunque vayas mid, siempre te viene bien contra qué support incluso va mal o contra qué top, aunque vayas mid, da igual. Pues eso mismo viene muy bien saber sus counters en toda la línea. Y también porque es un campeón que hace mucho roaming, como os dije, está todo el rato ahí yendo de línea a línea y gankeando, así que oye. Y por nada más chicos, hasta aquí el vídeo, ha sido todo un placer, espero que hayáis aprendido algo, espero que os haya ayudado de algo el vídeo. Como os dije antes, a la hora de explicaros las habilidades, es un campo que está muy roto, si vas a jugar mid o si nunca juega mid, juega Malzahar y si siempre juega mid, da igual juega Malzahar porque está muy roto. Es acojonante este campeón, yo os aconsejo que os lo compréis si no lo tenéis, hacedme caso, os va a rentar un montón, es muy divertido además de utilizar y es muy fácil, es muy fácil, utilizar tiene una dificultad de nivel 1, es que es bastante fácil. Ya sabéis que agradezco de corazón los likes, los comentarios, dejadme los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo al canal y poco más que deciros chicos, muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando últimamente, de verdad que agradezco de corazón los comentarios, leo todos los comentarios y respondo todos los que puedo, así que poco más que decir chicos, un placer y hasta el siguiente.